Hola, Sid Roth aquí con Dave. Dave, estoy abrumado con la revelación que Dios te dio y nunca he escuchado a alguien hablar al respecto. Si han hablado de eso, ellos en realidad se equivocan. Tú hablas de algo que está sucediendo justo ahora. Hay un cuarteto de Zacarías, capítulo 1, versículos 18 al 21. Son Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia. Y actúan como uno y ellos van contra Israel. Y la primera vez que el cuarteto se unió, ¿qué pasó en los Estados Unidos y Europa? Verás, la cosa es esto. Esa profecía indica que este grupo de cuatro cuernos, que cuando ellos hagan lo suyo para dispersar la tierra, eso va a resultar en que las naciones sean, estas entidades tiemblen. Se refiere a eso, que algo no es positivo aquí. Explica a qué te refieres con temblar. Algo malo va a pasar con ellos. Punto final. Y tú sabes que es una cosa para nosotros ver a esta entidad que parece cumplir esta profecía del cuarteto, pero es otra... Bueno, ¿es la respuesta bíblica avisándonos lo que en realidad está pasando ahora? Cierto. Y esto es lo que sabemos hasta ahora con este cuarteto. Es que la primera vez que se unieron, que fue en abril 30 del 2003, el principio del peor clima en la historia de los Estados Unidos comenzó ese día y duró por casi un mes en los Estados Unidos. Hubo como 562 tornados. Hubo más de 1,500 granizadas. Fue una catástrofe absoluta, extendida. Bueno, el otro miembro mayor del cuarteto es la Unión Europea. Y después de que terminó el peor clima en Estados Unidos a finales de mayo, comenzó en Europa la peor ola de calor en 250 años. Y, verás, en realidad fue lo que llamo coincidencia, y lo pongo entre comillas. Sí, yo no usaría esa palabra. Es más, he visto esto una y otra vez. Cuando vas en contra de la niña de los ojos de Dios, vas contra Dios. Él dice, el que toque a Israel es lo mismo que alguien pique con el dedo el ojo de Dios. Y este desastre pasó en los Estados Unidos, pasó en Europa. Luego, la cabeza del cuarteto, Tony Blair. Dime qué pasó cuando él fue por primera vez al Medio Oriente. Y vemos otro esfuerzo por parte del cuarteto. Y este está pasando, comienza en julio 23 del 2007. Pero, dices, ¿qué tiene que ver esto con todo? En realidad, tú puedes volver y encuentras la fecha en que comenzó la caída financiera global. Y la forma en que lo haces es que ves las primas pagadas por los bancos a bancos. Por prestar dinero a otros, porque esa era la esencia de la liquidez. Fue una crisis de liquidez, Sid. Todo el problema del banco, el derrumbe. Puedes volver a la semana que Tony Blair visitó para comenzar el esfuerzo de remover la tierra de Israel. Esa semana, la prima pagada por los bancos comenzó una marcha que fue histórica por naturaleza al punto que se llamó un evento sigma de 6.2. ¿Qué es eso en español? Eso pasa una vez cada 2.5 millones de días. Y pasó esa semana. Y este derrumbe financiero, otra, como algunos podrían llamar, coincidencia. Pero, aun cuando los cuatro se reunieron, el cuarteto, su primera junta, ¿cuántas personas murieron en Europa? Fue una enorme calamidad. Fueron como 50.000 personas. Lo que pasó es que los ríos se secaron y las plantas nucleares no tenían acceso al agua del río. Y para mantenerlas frías, tuvieron que apagar las plantas nucleares. ¿Cómo puede alguien creer que son una coincidencia? Comenzó con el faraón. Tuvieron, encontramos estos pergaminos antiguos verificando la Biblia. Cada vez que alguien va contra la niña de los ojos de Dios, se abre una puerta para el desastre. Por ejemplo, rápidamente, en Gran Bretaña se lanzó un anuncio para crear turismo, para ir a Israel. Mostraron una fotografía de la pared occidental, pero tuvieron que parar. Dime qué pasó. Es cierto. Lo que pasó es que Israel buscaba, su oficina de turismo quería lanzar un anuncio en Gran Bretaña, promover el oriente de Jerusalén, la cual Gran Bretaña dice que no es parte de Israel, que es parte de un estado de la futura Palestina. Bueno, se rehusaron a permitir el anuncio. Y el día que se rehusaron fue en abril 14 del 2010. ¿A quién se rehusó? A la Agencia de Estándares de Anuncios en la Gran Bretaña. Bien, y la Gran Bretaña se rehusó. Se ordenó que no se usara el anuncio. ¿Cuál fue la repercusión? Lo que pasó es que te das cuenta que en realidad impactó al turismo de Israel. Y también insinuaron que Israel no era del oriente de Jerusalén, que no era parte de Israel. Y en ese mismo día, el volcán de Islandia, el nombre parece que un mono golpeó la máquina de escribir, no se puede ni pronunciar, voló ese día y envió sus cenizas sobre Gran Bretaña y cerró el turismo. Yo estuve ahí en ese momento, y los aviones no llegaban. Y cuando vas contra el turismo de Israel, tu turismo es eliminado en Europa. Vamos, es algo fenomenal. Deprisa. Debo saber, no lo podía creer. Cuando el presidente Obama dio su discurso sobre que Israel debía volver a sus fronteras, previas al 67. Y hubo una repercusión como resultado de ese discurso. Esa es una en la que debes cavar, porque el discurso fue dado en mayo 19 de 2011. Pero, ya sabes, obviamente al presidente no se le ocurrió esa política en ese día. Fue determinada tiempo antes, claro. Por supuesto. Bueno, es extraño que George Mitchell, quien era un diplomático consumado que fue encargado del Medio Oriente por los Estados Unidos por años, desde Bill Clinton, renunció. Y su renuncia fuera anunciada una semana antes, pero la carta tenía fecha de abril 6. Fue porque obviamente estuvo totalmente contra la nueva política que debía renunciar. Podemos deducir por eso, lógicamente, que probablemente renunció después de que fue determinada. Y eso nos lleva a un día o dos antes de su carta, abril 4 y 5. Y ese fue el comienzo de la peor temporada de tornados en la historia del mundo. Cuanto más necesitas, voy a darte más. No te vayas porque vamos a descubrir sobre la conexión de Estados Unidos con la hermandad musulmana que está decidida a destruir Israel y los Estados Unidos. No te vayas.